Música Música Gracias chicas, el nombre de mis compañeros es en el camino, que Dios nos diga a todos, desde la próxima si Dios quiere, gracias Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Y los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Los aplausos! ¡Rebeca! ¡Qué es eso! ¡Una nueva legendaria! ¡A ver cómo dice, vean fuerte, a ver! ¡Una nueva! ¡Y los podemos a favor! ¡Rebeca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!